como estan general y esta vez de battle of cats continuando nos lo dejamos y vamos a enfrentarnos empece la batalla porque se estaba trabando el juego asi que estaba probando pero ahora ya que ya grabo ahora si vamos a tirar nuestro gato bruja y vamos a esperar para mejorar en el episodio anterior conseguimos al gato vaquero ese gato es mas poderoso que el ave asi que vamos a ver si podemos conseguir uno para mostrarselo los que no vieron el episodio anterior asi que vamos y tambien subi la serie de super mario bros 3 perdiendo cada rato estaba esas flores de fuego siempre me estaban derrotando asi que mejor termine el video porque tambien se estaba acabando la bateria asi que no se que voy a hacer esperamos que en el proximo capitulo de super mario bros este agarrando todo bien asi que vamos seguimos con el gato vaquero vamos a ver si podemos sacar a nuestro gato asi lo podemos ahi esta el gato tanque un gato zombie necesitamos porque ya se que van a destruir enemigos fuertes con la sirenita vamos necesitamos ahi esta vamos y ahora si vamos a tirar mas gatos vaqueros asi que tiramos otro gato vaquero y vamos a ver que que podemos hacer aca si es que no cuesta tanto vamos destruyanlo a ver si podemos destruyanlo otro gato zombie compañia que es eso un elefante se columpiaba sobre la tela esta nos van a matar a nuestro gato zombie ahi esta vamos a matar a todos los stigmans ahi vamos necesitas matar a todos los stigmans venga a tus zombies no nos van a matar vamos destruyendo no no vamos destruyanlo ¡Vamos! ¡Nos quieren enrollar! ¡Vamos! ¡Nos los huevos! ¡No! ¡Nos van a matar otra vez! ¡Más gatos zombies! ¡Vamos! ¡No dejen que ganen! ¡El gato tanque! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¡Más gatos zombies! ¡Vas a perder! ¡Muchos stickmans! ¡Necesitamos más! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Hemos perdido! ¡Vamos! ¡Necesitamos un gato zombie! ¡No vi! ¡No! ¡No pudimos! ¡Vamos! ¡Queda poca vida! ¡Gato ninja! ¡Ska! ¡Ahora es tuya, no es ese elefante! ¡Estoy en ese elefante inútil! ¡Ya perdimos! ¡No puede ser! ¡Necesitamos algo! ¡Ahí está! ¡Es! ¡Al fin! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Nos quedó mil... ...noventa y cuatro de vida! ¡Vamos! ¡Ahora sí vénganse los stickmans! ¡Todos los que nos he hecho sufrir! ¡Vamos! ¡Estudianlos! ¡Háganlos llorar! ¡Más! ¡Vamos! ¡Otro pájaro! ¡Otro vaquero! ¡Molotera! ¡Ahora quién! ¡Ahora qué! ¡Ah! 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 ¡Y bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros jugamos! ¡Otro pájaro! ¡Vamos! ¡Estudianlos! ¡Nosotros jugamos! ¡Estudianlos! ¡Ya les queda poco! ¡Más! ¡Ahora sí! ¡Qué pasó con sus stickmans! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quedaron muy fuertes pues! ¡Que no les voy a derrotar! ¡Ahora sí! ¡La venganza sabe dulce! ¡Vamos! ¡Un elefante no era rival para mí! ¡Uh! ¡Un nuevo gato! ¡Vamos a ver cuál es! ¡Pero primero! ¡Rarecats! ¡Vamos a ver cuáles son! ¡Dice que este nuevo! ¡Ahora sí lo sabía! ¡Espera! Pues ya regresamos Parece que Tiene un inconveniente ¡Vamos a ver ¿Cuál es el nuevo gato que nos sale? ¡Vamos a ver! ¿Cuál es? ¡El gato vendado! ¡Ahora sí! ¡Eso era la verdad! ¡En qué se convertirá En nuestro zombie gato! En ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y! ¡Oh! Devil Cat ¡Hm! ¡Vamos a verlo en combate! ¡Y ahora! ¡Es hora de mejorar! ¡A nuestro! ¡Nuestro cañón láser! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora vamos a mejorar! ¡A otra vez si nos alcanza para mejorar! ¡No! ¡El gato! ¡Bunglecher! ¡Vamos! ¡Ya volvimos! ¡Perdonen por los ruidos! ¡Son los niños de afuera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Cómo es el Devil Cat! ¡Vamos a ver qué tan fuerte es! ¡Yo digo que este video va a quedar corto! ¡Porque como ya nos queda mucha energía! ¡Y nos vamos a tener como una temporada para toparlo! ¡Así que vamos a ver! ¡Vamos a atacar! ¡O vamos a esperar para ahorrar nuestro gato débil! ¡O nuestro gato malvado! ¡Vamos a ver qué tal es! ¡Esas serpientes no son rivales contra él! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperarlo! ¡Y vamos a ver qué tan fuerte es nuestro Devil Cat! ¡No sé qué se transformará en el gato con alas! ¡Vamos a ver! ¡Espero lo voy a ver! ¡Después de mejorar a nuestro gato! ¡Oh! ¡Ahora sí veo que sí son malvados! ¡Vamos a ver si los podemos derrotar! ¡De un golpe los mata! ¡Gato Ninja! ¡Vamos! ¡Ahora no son rivales! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Derrotenlo! ¡Hagan su mejor esfuerzo que no llegue el elefante! ¡Gato Shamanquil! ¡Gato Samurai! ¡Los tanques! ¡La gatita Kawaii! ¡Vamos con el gato de un Glacier! ¡A ver si lo podemos derrotar! ¡Ya nos queda poca vida! ¡Ahora ahorremos un poco más para nuestro gato zombie! ¡A que parece más un vampiro ahora! ¡Ya nos queda poca vida! ¡Vamos! ¡Ya nos queda poca vida! ¡Mil! ¡Ahorita 400! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Hemos ganado! ¡Qué buena suerte! Lo siento si este video ha quedado muy corto pero... ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Me ha acabado el tiempo de... ¡De carga! ¡Y a él le queda poca! ¡Así que vamos a... ¡Espero que les guste este video! Bueno... ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Y comenten! ¡Yo estoy Blano Nequis! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Hasta luego!